¡Planeta Gente! Toda la mayoría de los espectáculos están aquí. Vamos a hablar de cine. Cada año la revista Vanity Fair organiza una gala para dar inicio al Festival de Cine de Tribeca en la ciudad de Nueva York. Nuestro corresponsal permanente en la Gran Manzana, Alfonso Díaz, estuvo en la alfombra roja que dio inicio al festival cinematográfico más importante de la costa este norteamericana. Aquí está Celebrities en Planeta Gente. Hola, hoy los saludamos desde el edificio de la Corte Suprema en Wall Street, donde anoche la revista Vanity Fair ofreció su gala anual, con la que da inicio oficial a una nueva edición del Festival de Cine de Tribeca. El Festival de Cine de Tribeca nació como respuesta de un grupo de personas poderosas en la industria a la debilitada situación de esa área de la ciudad luego de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Con el paso del tiempo se ha convertido en una oportunidad para conocer nuevas formas de explorar el séptimo arte en la Gran Manzana. Durante algo más de una semana, 89 películas de diversas partes del mundo continuarán alimentando esta historia de un festival creado por Robert De Niro y Jane Rosenthal. Creo que podemos esperar muy buenas conversaciones con los creadores y con la tecnología. Es una conversación interesante que no hemos tenido antes. Es una película maravillosa que toma como fuente a la masa y es interesante ver como un director establecido toma un script de la masa y lo hace suyo. La programadora senior del festival es Jenna Taranova. Ella habló del proceso de selección de películas. Siempre es muy difícil el proceso de selección. Vemos muchas películas y tenemos muchas aplicaciones este año y tenemos que hacer decisiones difíciles. Y simplemente tenemos que escoger dos. No es fácil, pero hacemos lo mejor que pudimos. Y también vemos muchas películas de horror este año. ¿Qué está pasando con el género? Sí, este año ha sido un año fuerte para las películas de miedo. Puede que realmente algunas no sean realmente de terror, pero hay una persona que tiene poderes mentales. Así que hay mucha sangre en el cine en estos días, pero es algo típico. Cada año hay una cosa diferente. Whoopi Goldberg estará presentando su ópera prima en dirección el documental I Got Something to Tell You sobre la comediante Moms Babley. ¿En algún momento pensaste en la posibilidad de hacer una película narrativa en lugar de un documental? No, no hay material suficiente. Lo que hemos descubierto al hacer esto es que los artistas afroamericanos, nadie los guarda, nadie los registra, nadie permanece viendo sus películas en la casa, nadie nos busca. Gracias a Dios, ahora lo hacemos. Gracias a Dios. La diseñadora, Vera Wang, se vio en aprietos para recordar el nombre de su película favorita en términos de vestuario. La comediante Sarah Bernhardt habló de la importancia de los festivales de cine. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para algunos filmes que se han ido indescribidos y para la gente descubrir que son increíbles. Y sí, creo que ver cosas, mundos y estilos que no hubieras tenido la experiencia de ver si no hubieras tenido la experiencia de ver si no hubieras. Finalmente, uno de los actores franceses más recordados de los últimos años, Jean Reno, también habló de la importancia de estos eventos. Creo que siempre es importante descubrir nuevas películas y nuevas maneras de filmar, nuevas culturas. Y porque Robert De Niro es mi amigo. Debo mencionar Azul Profundo, una película favorita mía. ¿Cómo cambió tu carrera ese film? Fue el principio. Fue entrar en el azul y el azul es inmenso. ¿Y cuál es el siguiente paso en tu carrera? ¿Cuál es tu próxima película? Próximamente he hecho una película con Cristian Camargo, que estará en el Festival de Venecia pronto. Durante los próximos días en Celebrities de Planeta Agente, esperen el cubrimiento de NTN 24 de esta edición del Festival de Cine de Tribeca. Por ahora, eso es todo desde Wall Street en Manhattan. Soy Alfonso Díaz, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Planeta Agente. Planeta Agente.